Y uno de los hombres que estuvo implicado en el 2012 en posibles irregularidades en la UGEL Zatipo es Jaime Soriano Cristóbal, ahora flamante director regional de educación. Su nombre es Jaime Soriano Cristóbal, militante activo de Perú Libre, exdirector de la UGEL Zatipo y pese a la denuncia contra él por serias irregularidades económicas, hoy es el flamante director regional de educación. Y se designa a partir de la fecha el licenciado Jaime Soriano Cristóbal, como director de la UGEL Zatipo. Pero el 6 de enero del año 2012 la consejera regional Janet Huari Contreras denunció que en la UGEL Zatipo más de 9 mil soles se gastaba en la compra solamente de útiles de escritorio y que el nuevo titular de educación respondió de la siguiente manera. Bueno, ahí no hubo ninguna queja, lo que ella anuncia era que de la anterior gestión, no era mía, no era mi gestión. Cada uno tiene su procedimiento. Tras indicar que OCI aún no concluye con esta investigación, a pesar de haber pasado un año, Jaime Soriano Cristóbal intenta desentenderse de los serios cuestionamientos que tuvieron los consejeros regionales como Ginés Barrios Alderete. No hay ninguna queja, es de la anterior gestión a la que yo asumí, ella aducía que yo, ¿por qué no lo he denunciado? La denuncia tiene su proceso administrativo, yo he puesto los documentos necesarios a OCI. Del mismo modo el titular regional de educación aceptó a las regañadientes que en su sector se podría aplicar la corrupción cero. ¿Terminamos una gestión de corrupción cero en su gestión? Mira, yo para hablar en término un poco de corrupción, prefiero hablar de transparencia y normatividad. Pero ante el tema hay que ponerse... Claro, por eso nosotros... Hay que ponerse sacrantes, señor doctor. Nosotros hay que ser... cuando uno aplica la normatividad, ya está... ¿No puede prometer corrupción cero en su gestión? Bueno, vamos a hacer un gobierno transparente. Sin embargo, para el presidente regional, su hombre de confianza de este despacho sectorial hizo méritos suficientes para ocupar este cargo. Bueno, se le debe a la gestión del profesor Jaime Soriano Cristóbal, prácticamente la conquista del BRAE en el sector de educación. El BRAE era una zona altamente desatendida que solamente tenía el 40% de cobertura de docentes. En su primera gestión como director de UGEL de Satipo, se lograron conseguir más de 200 plazas remuneradas. En otro momento, el titular regional intentó burlarse de estas denuncias de compra en más de 9.000 soles de útiles de escritorio. Me parece que tanto la consejera y usted están un poquito desinformados de la cifra, porque es una cifra abismal. Claro, porque la consejera en ese tiempo era de Perú Libre. Hablar así de 100, pero eso no cambia los montos. Ojalá, sería un precio muy barato que entre un consejero y aumente nuestro presupuesto. Es más, Cerrón Rojas minimizó este hecho al decir que no existe sentencia alguna. El problema es que no hay ninguna sentencia. A veces hay quienes tienen la idea de que porque lo dicen, ya se sentencen. De esta manera, Vladimir Cerrón se rodea nuevamente de trabajadores y militantes de la aladura de su movimiento político, que quizás le causen más decepciones al estilo del exdirector de UGEL Huancayo, Javier Mendoza Quilca.